¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, con muchas ganas de verlo. ¿Eras fan de la película? ¿Soy fan de la película? Bueno, sin más. Me apetece ver lo que han hecho porque estuvieron en Barcelona y tuvieron mucho éxito y a ver qué tal ahora en Madrid. ¿Te imaginas aquí interpretando a Richard Gale? Hombre, a ver. El joven. Hombre, ¿estaría guay o no? Estaría guay. De lo que has visto de la película, ¿cuál sería tu escena favorita? ¿Mi escena favorita? No sé qué decirte, me has pillado. Tengo muy poca idea de la peli, ¿eh? Vengo aquí como a sorprenderme. Tengo muy poca idea. Lo dejamos. Me dejo sorprender a tope hoy. Estoy con ganas. Bueno, Kike, y estás trabajando mucho. Con Gris, si no me equivoco. Estoy de gira con Gris ahora. Hemos estado en Madrid, en Barcelona y ahora estamos de gira por toda España. Entro de poco vais a mi tierra, que es Zaragoza, y ayer voy a ver. Mañana nos vamos. Mañana viajamos a Zaragoza, al Pilar. Muchas ganas. Está muy bien las entradas y todo. La gente tiene muchas ganas de ver Gris. ¿Cómo es ponerte en la piel de un personaje como este? ¿Como Denis Suko? Es muy fuerte. Todo el mundo lo conoce, es una responsabilidad muy fuerte. Pero al final es un personaje que se disfruta mucho, es muy divertido y a la gente le encanta, entonces es muy fácil de hacer. Si a la gente le gusta, es fácil de hacer. Bueno, además te pega, ¿eh? ¿Tú crees? Eso no sé si es bueno o es malo. Bueno, bueno, pero a mí... Menos mal. Y ahora dime, ¿cuál de las canciones de Gris es la que más disfrutas? ¿La que más disfruto? Hombre, la coreo del Gris Lining, esa coreo mítica, hombre, me encanta. Esa estaba esperando yo que me dijera. ¿El qué? Esa estaba esperando yo que me dijera. Claro, es que es la mítica, la típica. Pues muchas gracias, Kike, y os veo estos días. Gracias.